Yo, yo, Mariano acabo de ver la batalla y réplica la entiendo, pero era mía. De verdad los rompo, dentro de este cosmos te pongo cloroformo, claro que lo formo este tonto, yo si soy freador a lanzas ya más de un roto. Eh, qué ridículo eres chaval, que solo haces métricas cuando ha venido SRK, no te he visto hacer métricas en ninguna batalla, entonces por lo que veo creo que te creo por canalla. Sí, lo creo por canalla, tú no rapeas y solo lo intentas en batalla. Sí, da igual la gente que hay adelante y eso se debe a tus principios, no ser perseverante. Anda, anda, cállate, que tú ni lo puedes ver, ha venido el flaquito que viene con RG, que tan solo rapean las batallas y tú en Móstol es que se presenta al EJRG. ¡Ejera, cállate, cállate, me jodan todo entrando, siento un rapelito, debería de enterar, claro que eres el flaquito a la hora de rapear, eres como Casey, al contrario, flaco que la pisa mal. Pero que dices gilipollas de triatlón, tú no tendrías molla ni aunque te llamases David, entonces te tengo algo que decir, si eres más flaco que yo, ¿en qué lugar te dejo a ti? ¿En qué lugar me deja a mí? En un chaval que no sabe hacer fríes eres tú, y lo has tenido claro, en Móstoles hay nivel bajo, ¿por qué no vienes si lo ganamos? Ah, ¿por qué no me interesa ir a tomar por culo para no darme a mí? Ya, chulos, porque si voy a Móstoles seguro que no es un picabote, pero seguramente me lleves los dos. ¡Tiempo! Jurado, jurado, tres, dos, uno. A ver, qué buena frase. Vale, pasan. Winnie. Winnie. Let's go, yeah.